Les dejamos otro tema por ahí de las grabaciones Se llama Mezquidense, compadre, por ahí en Proviso Alente Donde somos Mezquidines de Harmonas, ¿no es esto o sí? 100% Potosí, nos compadre, la música del conjunto de la nación, compadre, esto dice Desde niño me creía un puerrito, como muchos que me están oyendo Con orgullo yo se los aplico, ya que sepa de donde yo vengo En la vida nunca he sido rico, pero soy feliz con lo que tengo De mi infancia, tuve a las caminas, a los troncos y a las espondidas De guarache y de ropa viejita, pero sigue reivindicando hacia arriba Puede roberte mi pobre sancita, pero nunca faltó la comida Puede roberte mi pobre sancita, pero no tengo de ser un ranchero Mucho menos que toda mi gente, yo crecí y trabajé en los tonteros Con orgullo lo vivo de frente, campesino y también carandero Orgulloso de ser, mezquitense Mi viejito sabía el señor, se lo brinda y cambié muy honesto Y por eso por donde me paro, mucha gente me brinda respeto No me apela decir mi pasado, al contrario orgulloso me siento Yo distinto de clases sociales, soy un hombre como un imporiente Para esto no somos inmuebles, no tenemos que ser diferentes Yo no tengo de clases, yo no tengo el amor inteligente Yo distinto de clases, yo no tengo de ser un ranchero Mucho menos que toda mi gente, yo crecí y trabajé en los tonteros Con orgullo lo vivo de frente, campesino y también carandero Orgulloso de ser, mezquitense Alamos todos con otro mamando por ahí de las grabaciones También en el conjunto de migración, compadre, para que las conozcan Se llama el dominero, compadre, que no me gusta dominar Con su plevita, con su chiquita, compadre, con su esposa, con su novio Por ahí sí nos gusta paseársela por ahí, para paseársela en las plazas, compadre Se llama el dominero, compadre, porque hay que comer menudo en domingo Y se llama el dominero, y se llama el dominero, y se preparó ¡Vamos a la goma de un saludo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!